Uno de los muchos proyectos que creemos que hay que apoyar de manera clara es el proyecto de los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Córdoba, que han titulado No pases de mí, que promueve un tren de cercanías, lo que favorece muchísimo la movilidad cercana, lo que son las ciudades y los pueblos, los conecta sin caer en esto de las grandes infraestructuras como los ya por todos conocidos kilómetros y kilómetros de AVE. Esto tiene una función social mucho mayor y mucho más concreta. Y en ese sentido queríamos destacar la labor de Sierra Luque, la alcaldesa de Almodóvar, que está haciendo precisamente una marcha a pie para dar visibilidad a esto y a la que queremos dar todo nuestro apoyo.